Acá estamos, va a TC en Paraná. Mirá, escucha. Un saludo a la feña. Martín Benítez, traéla a la beba, no sabés lo que es. Es una locura el vino, whisky, asado, todo lo que vos quieras. Benito, Martín. Qué lindo, ir a Paraná, están en el autóromo de Paraná en este momento, está girando el TC, mirá, lo estoy mirando por streaming. ¿Eran motores verdaderos? Por supuesto, entrenamiento de turismo carretera que ya empezó, están los autos en pista en Paraná, y dice que la lleve a la beba. La llevaría de mil amores, sobre todo después, terminado el día, a comer ahí un surubí, ahí al ladito del río, en el parque Urquiza. Hermoso, digo, tengo grandes recuerdos de Paraná. ¿Sabés por qué? Porque fue el primer viaje que hice como periodista, lo hice a Paraná. La primera vez que me subí un avión en mi vida, fue para ir de Buenos Aires a Paraná. Entonces tengo grandes recuerdos. No puedo ir porque tengo motos estos fines de semana. Goni pregunta Martín, ¿ayer? Ayer se conoció el caso de Mayada. Sí. Anteayer se había conocido el de Martínez Cuarta. Ayer durante toda la tarde, bueno, tuve una tarde convulsionada de River, porque incluso con un problema personal del presidente de River, Rodolfo Donofrio, que estaba cuidando a su mamá, que estaba muy grave, y ayer falleció. En un momento se fue de la clínica a una reunión en River, y volvió a la clínica, y justo en ese momento murió la mamá. Sí, Martín, ¿ya está cerrada? Pregunta por acá, Nico. ¿La clasificación a Libertadores? No sé, no sé. ¿La clasificación a Libertadores sin especificar? No, mira, está asegurado Boca con su posición a Libertadores, pero falta una fecha todavía, este fin de semana. Martín, ¿la punta? Pregunta por acá, Gabriel. Toda, toda. ¿Sí? De Boca y de nadie más. Sí, claro, por supuesto. Campeón asegurado ya desde la penúltima fecha. Martín, ¿hay posibilidades? Pregunta por acá José Luis. Yo, de que la Fórmula E vuelva el año que viene a la Argentina, no, ya salió el calendario y no está la Fórmula E en la Argentina. Va a ir a Chile y va a ir a Brasil. ¿Cómo interpretá que José Luis preguntaba por la Fórmula E? Pero es tono de la pregunta, escuchá el tono. Perfecto. Martín, ¿fue solo la puntita? Preguntan por acá. Yo creo que esa consulta hay que hacerla a partir de la cero, ¿no? Acá, en esta vez más radio, se equivocó un poco antes. Che, Martín, ¿con puré o con papas fritas? Ah, no, pero esa es una pregunta específica. Esa es una pregunta. ¿A mí? Con papas fritas. Hoy con papas fritas. Martín, Preguntanico, ¿ya está cerrada? ¿Ya está cerrada la inscripción para el Dakar del año que viene? No, no, todavía está abierta. Ah, no, todavía está abierta. ¿Y cómo es el que preguntaba el Dakar, Martín? Por el tono, bebé. Ya está cerrada. Fíjate cómo la leíste. ¿Y cómo te diste cuenta? Escuchá. Martincito, querido, responde una pregunta. ¿Vuelven o no vuelven? Los ratones paranoicos. Si te vas a enterar en Mega 98.3, papá, claro. ¿También te preguntan de música a vos? De todo. De todo. No sé, pero yo respondo. Pregunta para Martín. ¿Se va a Rusia? Ya está en Rusia porque es la Copa Confederaciones. ¿Quién, Putin? No, no, no. Ya está en Rusia. Ayer Chile empató 1-1 con Alemania. Gran partido, por otra parte. Ya están en Rusia las elecciones. La Copa Confederaciones siempre es ensayo para el Mundial. Gabriel pregunta. Martín, ¿está adentro? Racing está adentro de Copa Sudamericana. Quiere estar adentro de Copa Libertadores. Puede estarlo adentro de Copa Libertadores. También busca lugar en Copa Libertadores San Lorenzo. Norma Romano indignada. Pregunta Martín. ¿Hasta cuándo, Martín? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a seguir haciendo controles antidoping? Que Argentina tiene que mandar las muestras a Francia. ¿Por qué? Porque el laboratorio de acá, el año pasado, quedó desafectado de la lista de la Asociación Mundial Antidoping. Porque no cumplía con determinadas reglas, determinados protocolos. Dijeron desde el gobierno, digamos, del Senado y demás, que iban a tratar de dotar al laboratorio argentino de los elementos necesarios. Veremos si en el corto plazo se puede. Carla pregunta. ¿Sigue o no? No, no. Lo echaron a Pomelo Marini ayer. Después de la derrota. ¿De qué estás hablando? A Pablo Marini. Pomelo Marini. Después de la derrota. 3 a 0. A ver. Ayer. Independiente ganó 3 a 0 Unión. Sí. Terminado ese partido. Lo echaron a Pomelo Marini. Falta una fecha para el final de campeonato y echaron al entrenador. ¿Vos decís que es un santafesino que te preguntó eso? Claramente, ¿no? Este es el tono de la pregunta. Martín, ¿lo venden? Lo venden. A Benedetto, solo si hay una oferta lo suficientemente importante, porque Boca piensa, pucha. Tenemos libertadores. No, pero es el momento también para venderlo, ¿no? Para sacar buena guita. Mirá si después empiezan a hacer goles. Pero Boca lo quiere mantener, por supuesto. Benedetto está cómodo y el mellizo lo quiere. Si no, tiene que tener un 9 en la misma jerarquía. Martín Nicolás en la aplicación pregunta, ¿es verdad que lo dijo? Sí, sí, sí. ¿Pero lo dijo o no lo dijo? Lo dijo y lo escuchó todo el mundo. Daniel Angelisi dijo, nunca esta dirigencia. Dijo, no queremos a Centurión. Lo estamos evaluando, lo estamos evaluando. Ah, lo dijo, mirá vos. Y hablaba de eso, mirá. Che, Martín, ¿y qué pasó al final? Ah, ¿y qué pasó al final? ¿Y qué estará preguntando el muchacho, no? Martín lo sabe, Martín lo sabe. Cumplidas las seis carreras de sanción, justo en Paraná, vuelve Mariano Warner al TC. Sí, las seis carreras por el toque a Matías Rossi en la definición del año pasado. Sí, vuelve, claro, en esta carrera. Martín, ¿el sur también? ¿El sur también? El sur también, sí. El sur también existe. Clarísimo. Martín lo sabe porque vos le preguntas cualquier cosa y él sabe qué le estás preguntando y además de saber qué le estás preguntando, tiene la respuesta. ¿Se la dieron o no se la dieron? Martín pregunta Fernando Degli. Yo creo que esa es otra consulta que va de 0 a 3 de la mañana acá, por ahí se adelantó un poco en el mensaje, pero me parece que si no se la dieron, como a Manuel Santillán el León, pronto se la van a dar. Para este fin de semana, ¿está solucionado el problema de las cubiertas? ¿De qué cubiertas? Con problemas. Me tiene muy preocupado este tema. Está hablando de MotoGP y del tema de los neumáticos Michelin que no rinden en todas las carreras iguales, llevó un nuevo neumático Michelin a esta carrera que es Asen, la catedral Holanda, fecha del mundial, que se corre en domingo, el año pasado se corrió en domingo y históricamente se corría en sábado esa carrera. Llevó una nueva construcción de neumáticos, hay que recordar que acá también se usan neumáticos asimétricos, es decir que un lado es más blando y otro es más duro porque hay más curva para un lado que para otro. Aparentemente hasta ahora la primera práctica fue en seco, la segunda fue con un poquito de agua, pero por ahora respondieron bien los neumáticos. Perfecto. Martín Urruti, vos le preguntás sin especificar la pregunta. No solamente sabe las respuestas a todas las preguntas, sino sabe lo que le preguntás sin que nadie sepa a qué te referís.